La fe debe ser confesada, no es que yo creo y me callo, yo no me creo, yo tengo que decir que creo Vámonos a ir directamente en la esencia misma de la salvación Si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó a los muertos serás salvo Confesar con tu boca, estamos hablando de la confesión que no es una repetición mecánica, mística, karmática Sino que es una expresión de genuina fe, lo que realmente hay en tu corazón vos lo decís Creo que Dios, que Jesús resucitó a los muertos Entonces cuando uno habla de esa manera y cree realmente y entiende la salvación llega a su vida Gracias por ver el video